Buenos días, la verdad es que ya es un placer que se haya abierto el museo de nuevo con el Tesoro de Villena, espero que la gente venga, lo disfrute y que pueda ver el vídeo que se está proyectando. Y bueno, creo que por la parte que me toca de Juan Bautista Avilar sí que tenemos una parte en la biblioteca que está dedicada solo a Juan Bautista Avilar, estamos a expensas de ir a Murcia, estamos en conversaciones con la viuda de Juan Bautista Avilar, con Josefa, y hemos quedado con ella que este mayo otra vez volveríamos a llamarla y nos va a hacer una recopilación de todo lo que tiene, iremos a verlo tanto el técnico de biblioteca como seguramente el técnico y el director de biblioteca, iremos a su casa, veremos lo que tiene y ya mandaremos para que venga de regreso lo que su marido tanto anhelaba que estuviera en Villena. En la exposición completa es difícil que se pueda ver Villena, tendría que ser parcial. Sí, de momento es parcial, pero sí que una de las cláusulas que Juan Bautista nos ponía es que tenía que ser catalogada en el momento que se trajera, pero sí que hemos llegado a un acuerdo con la viuda y vamos a ir haciéndolo mientras podamos estar ampliando un poquito la biblioteca, que es lo que nosotros vamos persiguiendo. Entonces estará expuesta en la biblioteca Miguel Hernández, ¿todo lo que se vaya trayendo? Sí, en este momento lo que traigamos se dejará mientras se puede ir catalogando y luego sí que lo más interesante y lo más importante que tengas y los pondremos en su apartado.